Hola amigos de Comunidad Biker. Estamos hacia la senda del Martillo, la Tierra de la Navella. Una bonita senda para bajar al pueblo de Lea, Peripurcia, España, donde llevamos al comunitario Doncito, Luis, Juan Francisco, Juan Antonio, Sándalo, J3. Por la parte técnica de la senda, subida. La Tierra de la Navella, 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 ¡Suscríbete! Estamos llegando al descenso del martillo. Por favor, cuidado ahora. Despacio, sin prisa. Sí, aquí hay un fallo. No hay prisa. ¡Viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Viene bien! ¡Viene! 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 Aquí empieza lo bonito. ¡Viene! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!